Hay una nueva película de Bollywood que va a salir en unos días que se llama Tiger 3 con Salman Khan y Katrina Keff Y aquí hay unas cosas que tienen que saber antes de que lo van a ver Esa película es parte de esto que se llama YRF Spy Universe Es un universo que están haciendo Bollywood Y antes de esa película nueva tienes que ver cuatro películas para que entiendas todo lo que está pasando La primera película se llama Ekta Tiger y tiene Salman Khan y Katrina Keff Y es una película de espías, él trabaja para el gobierno de India y ella para el gobierno de Pakistán La segunda película se llama Tiger Zindahe Después de eso tienes que ver esta película War La historia no tiene nada que ver con los de Tiger pero después van a estar conectados Ahora puedes ver esta que se llama Patan Tiene Shah Rukh Khan y en esta película vas a ver a Salman Khan como Tiger de los primeros dos películas Y van a mencionar al actor Ritik Roshan en War que es la tercera película en esta película Solo van a decir su nombre Ahora estás listo para ver Tiger 3 Como te dije sale este The Valley Y en esta película vas a ver a Salman Khan como Tiger, Katrina Keff que es la mujer Y también vas a ver a Shah Rukh Khan como Patan en esta película para como 30 minutos Ojalá que esto te ayudó, por favor comparte esto con tus amigos Antes de ver esta película tienen que ver todas esas películas Y dime en los comentarios cuál es tu favorito de todos Estás emocionado para este universo Y dime qué más quieren saber de Bollywood Eso es todo para ahora, nos vemos después y síganme para más